¡Bravo! 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 Y ya no cantaba José Ya más que hará la tarde Y debo estar de mí contigo Porque luego ahora pase ¡Que hacemos el amor! Y nos encanta hacer mi sangre Y sin herida ni control Me siento con un caminato Que me vuelan un avión Estrellas con chulcanes ¡Ay que por ti me muero yo! ¡Bravo! 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 Oberlo Pero si como la clave, la clave que esta huevo mía es el tumbao, mira. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Cole tu ingrediente! Tuve la, tuve la, tuve la... Entonces mira, entonces otro lo que hice ahí...